Introducción al módulo legislación del transporte. La movilidad en los sistemas de transporte tiene un funcionamiento técnico, muy importante para garantizar condiciones óptimas, seguras y constantes de fluidez en las redes viales. Puesto que los problemas de movilidad afectan la contribución, producción, calidad y modo de vida de las personas. El presente módulo está estructurado para formar profesionales competentes, a nivel técnico en la planeación y análisis en el ámbito del transporte. Cabe resaltar que los conocimientos aprendidos le aportarán toda una fundamentación conceptual sobre los sistemas de transporte, como son la normatividad, lineamientos y métodos técnicos sostenibles, sustentables y tecnológicos, a través de los cuales usted podrá llegar a ser un futuro profesional competente y consciente de la importancia de la legislación del transporte, capaz de recopilar, interpretar, diagnosticar, proponer y proyectar soluciones frente a diferentes problemas de planeación, regulación, seguridad y operación de los sistemas de transporte. Y esto no solamente lo forma para adquirir las competencias que se esperan de usted como profesional en la operación integral del transporte, sino también como ciudadano, pues le brinda las herramientas para desenvolverse como sujeto consciente del uso apropiado de los sistemas de transporte y de cómo su actuar influye en la transformación colectiva hacia una sociedad que busca ser productiva, pero que al mismo tiempo se ocupa de realizar gestiones para mejorar la movilidad del transporte en pro de elevar la calidad de vida de todas las personas. Al finalizar el estudio de este módulo, usted estará en capacidad de evaluar la estructuración, planeación y operación básica de la movilidad de un sistema de transporte en función de lineamientos técnicos. El alcance de esta competencia lo realizará a través del estudio de estas dos unidades didácticas. Caracterización y gestión de los sistemas de transporte. Esta unidad le brinda conocimientos básicos sobre la estructura operativa de un sistema de transporte y lineamientos para reconocer, diagnosticar, analizar y evaluar condiciones, riesgos y posibles mejoras en la fluidez y en la prestación de los servicios de los sistemas de transporte, medidas de atención a la demanda y regulación en función de los usos de las redes viales. Metodologías y estrategias de planificación. Esta unidad le permite entender el ámbito normativo, legislativo y los lineamientos técnicos en los sistemas de transporte. Podrá conocer y aplicar metodologías especializadas para la recolección y estructuración de bases de datos y análisis de la información, predicción de los comportamientos en los modos, tramos viales e indicadores de síntesis, aplicación de medidas de sostenibilidad y sustentabilidad. En ambas unidades didácticas, usted tendrá que realizar trabajo de campo aplicado a sistemas de transporte reales y en el rol de analista o planeador de un sistema de transporte. Deberá dar solución a la problemática planteada a los distintos casos prácticos o hipotéticos. ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una competencia general que es evaluar la estructuración, planeación y operación básica de la movilidad de un sistema de transporte en función de lineamientos técnicos. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber analizar características operacionales del transporte e infraestructura en función de los marcos teóricos definidos para la planificación de los diferentes sistemas de transporte. Formular estrategias y monitoreo de movilidad sustentables y sostenibles que potencien los sistemas de transporte aplicando diferentes metodologías. ¿Cómo lo va a aprender? Lo aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. Unidad didáctica, caracterización y gestión de los sistemas de transporte. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas. Analizando aspectos básicos de los sistemas de transporte. Analizando la estructura operativa de un sistema de transporte. Diagnosticando la movilidad y variación de la oferta de demanda. Unidad didáctica, metodologías y estrategias de planificación. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas. Analizando la normatividad y los lineamientos de transporte. Evaluando estudios de transporte. Formulando alternativas de transporte sostenible y sustentable. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber. Que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido. Cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos